Bueno, pues vamos llegando aquí a la Sugar Lake Si nos recibe un poquito del paisaje Bajo bastante el nivel, pero bueno, es una presa enorme Vamos a ver que tal andan las lobinas Aquí se anda acomodando todo Y bueno, vamos a ver que tal nos va Si, quien sabe si se deja alcanzar el castor aquí adelante El coletazo Raza, pues no hemos pescado nada en la Sugar Lake Así que si no podemos con el enemigo, nos vamos a unir Ya le calamos de todo Menos carnada No está viva la sardina Vamos a usarla en dropshot Y vamos a ver si Este tipo de carnada pudiera ser la diferencia Para sacar una lobinas aquí Del cuchillo De la Sugar Lake Tenemos el drop Vamos a ver si jala Vamos a pasar un poquito de los kayaks Ya saben, el mandalón A ver cómo se porta hoy Ya va a empezar esto Vamos a grabar tantito Y vámonos pa'l agua Bueno, pues ya estamos en el agua Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal nos va Ya hemos pescado tres días esta presa En otras ocasiones también La pescamos dos días Ayer la pescamos No hemos sacado nada en esta presa Justamente anoche me puse a terquear un poquito Porque había mucha actividad de sardina Y ganché una pero se escapó No estoy seguro si era lovina Porque no veía nada Pero peleó bastante bien Vamos a ver si hoy Por fin podemos sacarle pescados a esta presa Hay pescados muy grandes aquí Esperemos tener la suerte De encontrarlos Pues bueno Ha sido el amanecer en la Sugar Algo de bruma Solecito que ahorita va a salir Va a empezar a A quemar todo Porque si están los calores medio fuertes ahorita Pues bueno Vamos a ver qué tal nos va Vamos en camino Vamos a buscar unas lovinas por allá Al vertedero Y luego nos vamos a ir más hacia el norte Noreste A algunas islas que están más por allá Pues nos quedamos sin troleador No sé qué pasó Si habría sido la batería O qué habría sido Pero se supone que ya la cargamos Y vamos a andar sin troleador Digo no es como que Sea Determinante para pescar Pero pues si nos evita mucha Mucho cansancio físico Entonces pues vamos a ver cómo nos va Ya empezamos muy temprano Con la primer tragedia Vamos a ver si nos podemos componer Traemos algo bueno Parece Hay que alejarme de las piedras ¿Por qué? No se empaló Chicos en piedra Ay Gracias la primera chingado por fin la primera lobina del sugar lake vamos a medirla la primera lobina del sugar 17 pulgadas liberación ahí se fue la lobina salió un arreglo guaki con el senco que siempre uso de badger bait lo que pasa es que aquí esta zona como pueden ver yo creo que acá abajo es muy similar hay mucha piedra hundida estoy dejando que el senco toque fondo y empiezo a recorrer este tipo de camino, piedra por piedra entonces a lo mejor entre esas aberturas que están tipo cuevas sale la lobina a atacar que fue lo que pasó hace un momento vamos a ver si nos sigue funcionando la táctica vamos a ver si nos sigue funcionando la táctica que bien pelean las lobinas de aquí que bien pelean las lobinas de aquí ah ahhh 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 vamos a fuego ahhh 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 segunda lobina 15 pulgadas y media Liberación Ahí se fue Pues la estrategia está funcionando Ahorita lo que voy a hacer es cortar de nuevo el cedal Porque se está maltratando mucho en las piedras que hay aquí Las lobinas pelean bastante fuerte Son bastante agresivas Entonces ocupamos que el cedal Este al cento por cento Aquí está un poquito maltratado Vamos a cortar Bastante importante Tener esta precaución Porque Uy Pudiera ser determinante si se gancha una lobinas mucho más grande Si las de 15 a 17 pulgadas pelean bastante No me quiero imaginar una de 20 a 24 pulgadas Que pues aquí abundan de esas se supone Entonces Vamos nuevamente a A componer el cedal Nudo palomar Yo uso el nudo palomar para todo Aquí está el cenco Vamos a ponerlo otra vez Nos falta una lobina para completar la cuota Esperemos sacarla Ya si completamos cuota La verdad es que estoy bastante tranquilo A pese a las condiciones Del troleador Y todo lo demás que ha estado fallando Pues ya nos calmamos un poco con estas dos lobinas Vamos a ver si podemos una tercera A ver si podemos sacar algo más grande Y ya pues Ahora si digamos que andar más tranquilos Eh Voy a llegar sembrando el terror En corto Buscando problemas ¿Qué onda? ¿Qué es el bueno y la verga? Y me busquen problemas Así como andan problemados ahorita Porque va a haber problemas Al Chile no me muevan Por ese lado La multispecie Multispecie Que no hay pulgadas O minigolones Ahí se fue Paneo Código Paneo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Un huevo! Estas son las que veníamos aquí a la Sugar, a estas veníamos, estas son las que veníamos a buscar a la Sugar. ¡Qué luminón! ¡Hermosa! Perdóname, voy a intentar pesar, pero si, es una golona, 4 kilos, posiblemente, 3,5 kilos. ¿Qué onda? ¿Unos 2,600 o qué? No, yo digo 3,5 kilos. Yo creo que sí. Se sumamos 2,600. Dijeron a un camarada, a dos de puto que no se toque. 3 básculas en los ojos. Se parece que fue la que se despegó, compártelo. ¿A poco? Colona de la Sugar, 21 pulgadas, ahí está tocando. Estaba tomándoles. ¡Ah! ¡Chin! Bueno, no, todo fue otro, ni modo. Gracias, hermosa. Ahí se fue. Como digo, está más cero cuánto. Volvemos a la estrategia del Waki. Misma zona. La verdad es que sí, está muy caluroso ahorita y muy... Se ve muy pesado remar con todo el peso muerto para arriba y luego devolverse. Entonces, ya prefiero quedarme aquí donde pesqué todo y relajarme. Vamos a ver si con la cota que tenemos nos basta para alcanzar una buena posición. Ahorita la lobina más chiquita que tengo es una de 15 pulgadas. Me gustaría sacar otra y cambiarla por una de 18. O si se puede más grande, qué mejor. Pero... Pues bueno, traemos buena cota como quiera. Vamos a buscar ese posible cambio de lobina y a ver cómo nos va la prevención. Digo, en el caso que lleguemos a la prevención. Esperemos que sea... Están repitiendo seguido. Ya sea aquí, cuchillos, blancas, donde caiga. Pero hay que estar haciendo un poquito así como estos. Bien agradecidos. Este... Bien rifado también porque el calor no... No está de nada en la árbola. No está de nada en la árbola. Luego la pesca es difícil. Entonces... Este... Bien rifado todos. Vamos a empezar con la gargona. ¿Cómo va? Ok. Para... Papacote. Papacote. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Se lleva 3.000 pesos. ¡Bien! 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 A ver acá. ¿No es lo que alcanza de bilonga? ¿3.24? ¿No se queríamos agarrar el gasto? ¡Listo! Lo que alcanza de bilonga, no es. ¡Vámonos! 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 39.75 pulgadas. Igual. Pacote. ¡Bien! ¡Bien! Sí, jesús. ¡Hala, mero! ¡Si me vas a poner mi tropeso a esa madre, güey! ¡Jajajaja! ¿En serio? A ver aquí, si me llamo un perro. El convento el Central. El convento la palabra. ¡Bien! ¡Bien! No, no, los billetes, güey. ¡Ah, qué guarrazo ya! ¡Adi! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Perdon, perdon! ¡Pártelo, patele, patele! ¡Pártelo! ¡Pártelo, patele! ¡Qué belleza! En segundo lugar tenemos a Javier Ábalos con 46.75. En segundo lugar tenemos a Roberto Martínez con 53. Y un combo. ¿Cuánto metió? 8.500. Este va a poner minisclips. Central, ¿cuál pinche minisclips? Este reporte es como eso. Gracias. ¡Bravo! ¡Falto cuidado! ¡Tengo pato, güey! ¿Tenemos un mensaje? ¡Tenemos prueba, güey! ¡Tenemos prueba!